Yo puedo arriesgar, no sé si soy un tipo no Entonces de que, y por qué no migras a otro país Estoy esperando mi nacionalidad Estoy esperando que me salga la nacionalidad portuguesa Aunque tú ya no lo has acabado a los 5 años Mmm... Todo esto Yo creo que la novia está hablando con lenguaje de señas Me parece que está hablando con lenguaje de señas Es que yo no entiendo, yo no escucho nada Pero lo conoces Yo no escucho nada de lo que está diciendo Olete Bueno pues venga ¿Qué pasó? Mira Mira ¿Cómo se llama? Hermano Hermano Este rol, hermano Este rol de... no sé qué ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Para ver los vehículos ¿Qué pasó? No haga eso Siendo chicas se siente incómodo ¿Verdad que sí? Es que es... Mi rol... Mi rol es de trolls Mi rol es de trolls ¿Sabes? Soy yo en mi máximo splendor ¿Qué? 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 Ese huevo en el flow Eso que tiene rolo de vehículo Ya estás Abierto ¿Quién fue el mamá huevo que se estacionó aquí en la entrada del edificio? ¿Eh? Ese huevo Tiene que ser este que va aquí Mira no te voy a estacionar aquí oíste La duele Vamos a ver, un nuevo vehículo Entonces, ¿sabes? ¿Qué es lo que es hermano? ¿Todo fino? ¿Qué es lo que? Esos huevos no es graciosos saludos Hígado También me va a dar trabajo oíste Es incómodo ojalá Sin tenerlo que nosotros Pero ¿Qué pasa? Ok, me está haciendo sentir mal No voy a hacer eso más ¿Dónde están los nuevos vehículos hermano? ¿Dónde están los nuevos vehículos? Quiero esos nuevos vehículos para comprarme nuevos vehículos por favor El otro día diciendo Cállate Mano estos son los nuevos vehículos que locura es este hermano F10 Pero estos vehículos hay A la verga 15 mil Esto debe costar como 300 euros Lo que yo pago es renda Lamborghini Virtu Nero Que se llama Nero y es un Bugatti Yo no entiendo Esto es un Bugatti y el nombre que tiene el viejo es Nero Son los vendidos No hay nuevo No hay nuevo Son los de antes Ah entonces Pero bueno yo no entiendo O sea yo estaba en el directo y me dije ¿Y cuándo se roba el banco? Ya yo venía aquí a robar el banco O sea Yo me conecto en la mañana hermano Para robar el banco y en el que no haya mucho policía ¿Qué está pasando aquí? ¿Para dónde está el banco? Creo que tengo el micrófono abierto Se me chispo tío Me compré la Italia Me compré la Italia No están No están en los búfalos ¿Qué? Creo Yo lo Yo le ayude A un amigo A comprarse la Cara 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 Ustedes tienen que ser un nuevo vehículo seguramente ¿Verdad? Viejo Viejo ¿Será que no me escuchas? ¿Será que no me escuchas? Dime bro Mira Dime Mira una pregunta Dime ¿Cómo? ¿Cómo es que yo hago aquí? ¿Ahí? Hermano se está viendo en negro ¿El qué? ¿Cómo escribe ahí? ¿Qué? ¿Se está viendo en negro? ¿El videojuego se está viendo en negro? ¿El videojuego se está viendo en negro? Si Mira Mira La cosa es esta Mira Yo estaba Aquí Mira ¿Tú sabes que tienes mucho tiempo aquí? Hermano Si Venga Dime la pregunta Tengo prisa Dale Mira hermano Entonces la pregunta es esta Mira 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 La pregunta es esta hermano Mira Mira Una pregunta ahí rapidito hermano Alto troll hermano Alto troll Yo también pienso lo mismo Lo mismo es que Si no es que poco más Pero se puso bueno los hits Por Por todo lo que tienen Pero bueno Yo no entiendo Cuando es que van a poner la actualización ¿Cuando será este mes? El próximo mes Tengo que limpio el cuarto Tengo que limpio el cuarto Que calegueve Osea que tengo ropa en el suelo Mucha ropa Y platos ¿Dónde está el tipo este que estaba aquí? Ay, mire, este se está tomando una selfie Marico, tenía que ser Dime Viejo ¿Qué pasa? ¿Ese coche que está ahí es tuyo? El mío ¿Es tuyo? ¿Te gusta? Sí, ¿te gusta? ¿Me lo puedes prestar? Pero ahora no puedo, tío Ah, dale pues Yo, mamá huevo, casi me choca, mamá huevo Habla claro, papi, ¿qué es lo que está pasando, hermano? No me vaya a volver a chocar de nuevo, mamá huevo Papi, pero yo ni lo choqué, hermano, oigan a este Pareciera, mira así, parece que tiene una pinta de Tuki, hermano De Tuki, Tuki es una persona de mi país, Venezuela Eh, tipo Una persona así No es un malandro Bueno, podría ser un malandro Pero se viste Eh, como un fachero Como un facherito Vale, ya creo que puedo ir a recoger mi vehículo Yo no entiendo este Brian me dice Anda a ver los vehículos nuevos Si no hay ningún vehículo nuevo Debe ser posiblemente la próxima semana Seguramente Vale, Brian Te veo chico ¿Qué onda hay los vehículos? ¿Qué vehículos viaje si no hay ninguno? Ahora tengo que caminar doble Entonces, ¿qué más iba a decir por ahí? Ah, sí Estaba jugando en esto y era un Resident Evil ahí Y Dios mío, ¿no? O sea, el Resident Evil, el viaje no me gustó No No sé, no es que no me guste la historia ni nada Si lo jugué como dos horas, tres horas creo que fueron No me gustó como el movimiento de la cámara que tiene Resident Evil, el viaje Creo que es el 6 o el 7 Y después El único que me gustó fue el 2 y el 3 Sí, sí, es guapo Uy, llame este vehículo Vaya cosé de arriba el que está cerca del banco central ¿Cuál es ese? ¿Cuánto costará un túnel o este? ¿Y cómo van a la gente para conseguir tanto dinero en este videojuego? Bueno, vamos a ver si el médico ya está ahí, por favor ¿Dónde está el banco central? ¿El banco central es donde queda? Eh O sea, me está diciendo que haya este de aquí ¿Qué tiene esto de especial? Coche de Concepcionaria Bueno, estoy cerca más o menos Déjame entonces tu equipo de cloques Eh, ¿qué era lo que iba a hacer? No 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 E No ¡Suscríbete!